La guerra de los barcos en la montaña Eso dijo Robertico cuando cruzaban el río Y ahora cuando van a ver que los barcos tienen brillo Tiro, 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 tiro yo Que la guerra de los barcos en la montaña empezó Tiro, 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 tiro yo Que la guerra de los barcos en la montaña empezó Que la guerra de los barcos en la montaña empezó Por una vaquita flag que Murillo le mató Que la guerra de los barcos en la montaña empezó Por una vaquita flag que Murillo le mató Eso dijo Robertico cuando cruzaban el puente Y ahora cuando van a ver que los barcos son valientes Eso dijo Robertico cuando cruzaban el río Y ahora cuando van a ver que los barcos tienen brillo Tiro, 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 tiro yo Que la guerra de los barcos en la montaña empezó Tiro, 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 bomba Tiro, tiro yo Que la guerra de los barcos en la montaña empezó